En nuestra entrevista de medianoche estamos hoy con Alejandro Fargozzi, es un abogado especializado en Derecho Comunicacional y que conoce muy bien los vericuetos de la política y de la justicia. Y ahí en el medio hay algo que en los últimos meses se está discutiendo y hasta ahora no se pudo aprobar, que es la ficha limpia. Ahora, contame un poco qué es y por qué nadie la quiere. ¿Qué es? La ficha limpia empezó en otros países, el ejemplo más cercano y más perfecto que tenemos es el de Brasil, donde precisamente por la ley de ficha limpia que aprobó Lula, o que promulgó Lula porque es una ley que sale del Congreso naturalmente, es que Lula no pudo ser candidato a presidente, porque la ley de ficha limpia que dice que una persona que tiene un antecedente penal no puede ser candidato. Después ahí hay una gran variedad de opciones y el antecedente penal es estar solamente procesado, si es tener sentencia en primera instancia, si la sentencia tiene que estar firme. Esas son finezas, entre comillas, son detalles que varían de país a país. Pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es que una persona que está condenada, como que de hecho estamos viendo ahora algunos casos que quieren ser candidatos, pueda presentarse a elecciones, porque se produce un absoluto rompimiento de la base de una votación, que es que uno vota a los mejores para que lo gobiernen, no a los delincuentes para que lo gobiernen. Por supuesto, pero además, porque el Congreso no quiere aprobar una ley como esta, parecería que ellos casi se están inculpando. Sí, una de las cosas que de alguna manera es desoladora, es como el Congreso se comporta con un espíritu de cuerpo que es inadmisible. Ellos no pueden ni eludir impuestos, ni inventarse fueros, ni darse pasaje cuando viven a tres cuadras del Congreso, ni evitar la ficha limpia, ni evitar la investigación de patrimonios. O sea, tienen que darnos el ejemplo. Uno de nuestros mayores problemas de país sin normas respetadas es que no las respetan los que tienen que dar el ejemplo. Por eso todo este movimiento de ficha limpia que ha tenido como protagonistas a Gastón Marra, que es un actor muy intenso de todas estas cosas, y otras personas que lo han ayudado, y varios diputados y diputadas que han presentado proyectos, tiene que ser algo que cobre mucha más importancia. ¿Presentamos varios, el otro día, 160, 170.000 firmas de este sistema de Change.org? Sí, sí, sí. Y bueno, espero que nos escuchen. Este año nos han dicho los diputados que no pueden avanzar, porque hay una tradición no escrita, de que los años electorales no se dictan leyes que afecten la materia electoral. Pasamos a otro lugar. La justicia o los juicios que hay en este momento, las investigaciones sobre corrupción, parecería que se están ralentizando. ¿Tienen algo que ver con esto también del año electoral? Sí, en realidad la justicia está toda ralentizada desde que me acuerdo, y así es que tenemos juicios que duran 20 años. Por ejemplo, el de Samida ahora, que es un tema de hace 23 años. Pero, claro, en años electorales desgraciadamente hay jueces que en lugar de leer los códigos leen las encuestas. Y entonces empiezan a preparar soluciones a medida de la política, que es lo peor que nos puede pasar. Un juez lector de encuestas y no lector de códigos es lo peor que tiene nuestro sistema. Y evidentemente eso se potencia con la cada vez mayor abundancia de información. ¿Por qué? Porque los temas judiciales terminan teniendo dos niveles de análisis. El nivel de la justicia, que es el que corresponde, en expedientes que en general son secretos, pero curiosamente de los que se sabe muchísimo porque también se los analiza en los medios. Que está bien hablar de la justicia, pero lo que no está bien es que la actividad mediática o multimedia tenga tanta influencia como para cambiar una decisión judicial. Y para terminar, ¿cómo hacemos realmente con una pequeña fórmula para romper esto? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, absolutamente. Hay dos organismos que pueden darnos una justicia mucho mejor. Uno es la Corte. Es imprescindible que la Corte trabaje mejor y además es imprescindible ampliar el número de jueces de la Corte porque uno no puede depender de tres personas, que es lo que domina hoy en día la Corte. Y por el otro lado, el Consejo de la Magistratura. Hay que darle una ley que tenga el equilibrio que exige la Constitución. Ambas cosas dependen de una ley que tiene que sancionar al Congreso. No pasa por el Gobierno, pasa por el Congreso en realidad. Muchísimas gracias, Alejandro.